Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar. He visto que nos han cambiado las sillas aquí, no sé si va a ser un poco demasiado moderno esto. Tenemos con nosotros a Raquel Roca, que viene a hablar de su libro, Silver Surfers. Ella ha escrito varios libros relacionados con momentos vitales, con marca personal, con el talento y cómo se puede movilizar el talento. Y ha hecho muchas cosas, es periodista, da clases, hace consultoría de recursos humanos para empresas. Y, bueno, pues nos hemos encontrado con ella en los últimos meses, porque yo creo que coincidimos en la preocupación o en la curiosidad o en el interés por un tema fundamental, que es la, nosotros lo llamábamos desde aquí, segunda carrera profesional. Y ella le ha puesto un nombre, como es lógico, mucho más marquetiniano, que define a estas personas, que le ha llamado Silver Surfers. Y esto nos lo va a explicar ahora. Bienvenida. Yo te quería hacer la pregunta que hago siempre, primera, a todos los que vienen aquí y han escrito un libro. ¿Por qué escribir este libro? ¿Por qué escribir Silver Surfers? Muchas gracias. Lo primero, para mí es un placer estar aquí en Avante. Formáis parte de mi libro también y ahora lo explicaremos. Y, bueno, pues también saludaros a todos y daros la bienvenida al encuentro. ¿Por qué este libro? Pues por necesidad vital, por un lado. Porque una se va haciendo Silver con los años, lo que hay. Y luego también porque es un tema, el de la demografía, que nos está cambiando la vida a todas las personas que estamos aquí, nos la va a seguir cambiando. Es un tema que llevo trabajando muchos años, desde que escribí el libro de Nomads, ya hablaba del tema de la demografía. Y según he ido yo también haciéndome mayor, pues he ido experimentando a mi alrededor esas barreras invisibles asociadas a la edad y a lo laboral, bueno, pues que me han hecho que para mí fuera importante trabajar este tema. Muy bien. El tema de su edad es un tema relevante porque ya lo pone en el libro. En el libro alude a que una de las búsquedas, cuando tú pones en Google Raquel Roca, las sugeridas es Raquel Roca edad, con lo cual yo he surfeado también Google y sé la edad que tiene. Pero yo lo que he relacionado con su edad, le decía antes que ella es un poco visionaria porque no es Silver ni tiene edad suficiente para pensar que está en este margen de madurez profesional o de tiempo donde ya el sistema no te quiere. Pero yo la pregunta que iba a hacer es esa, ¿no has tirado un poco para abajo la edad de la gente que somos ya un poco mayores? Es verdad que el concepto Silver lo hemos marcado, lo he marcado a partir de los 40 años, 40, 50, 60. ¿Por qué 40? Que efectivamente con 40 años y con 50 y con 60 somos súper jóvenes con la nueva demografía. Pero ¿por qué 40? No es por baladí sino porque realmente los problemas que nos encontramos en las contrataciones, cuando empiezan a emerger las barreras de invisibilidad, cuando empezamos a dejar fuera a las personas porque consideramos que ya son viejas para trabajar y muchas veces cuando los propios profesionales y las personas nos consideramos que ya somos muy mayores, a veces para aprender cosas nuevas, está en esos 40 años. Es como una especie de corte psicológico que es muy temprano efectivamente que por desgracia está en los 40. Entonces de ahí que encuentremos ya estos problemas a partir de personas con 40 que se agravan con 50 y por supuesto con 60. Con 70 ya es que no las encontramos directamente en el mundo laboral. Yo quería hablar un poco de envejecimiento. Nosotros desde hace ya bastantes años nos parecía que era importante concienciar, hemos traído a nuestro auditorio a muchos geriatras y concienciar sobre la posibilidad de vidas muy largas que es lo que ahora mismo nos da cualquier estadística y cualquier proyección demográfica. Lógicamente en tu inmersión en este tema pues una de las circunstancias claves es todo lo que vamos a vivir. ¿Cuál es tu idea respecto a esto? Bueno, para mí la mejor de las noticias de todo esto es que tenemos vidas muy largas. Sabréis probablemente, una, que somos el país más viejo del mundo, más envejecido, más longevo, que es la parte positiva y que cada día, y me encanta esa cifra, le ganamos a la muerte 5 horas aproximadamente. ¿Me voy a poner así para no dar ese soplido? 5 horas a la muerte cada día. O sea, hoy, cuando terminemos la jornada, habremos conseguido robarle esas 5 horas a la muerte. Por lo tanto, al cabo de un año estamos ganando dos meses y medio de longevidad. Es una pasada. O otra cifra tan maravillosa como que nuestros niños españoles, los niños pequeños, nuestros hijos o nuestros nietos, ya a la mitad de ellos ya se saben que van a vivir vidas de 100 años. El 50% de los chavales españoles van a tener vidas de 100. Eso me parece que es maravilloso. Lo que tenemos que hacer es empezar a romper, antes estábamos hablando con Belén de camino para acá en el ascensor, empezar a romper esa creencia o esa asociación directa de que lo que me marca mi DNI, de lo que marca mi cronología, mi edad de nacimiento, es exactamente lo mismo que como yo me encuentro vitalmente. Y no es cierto. Ese subiduría popular que dice que los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40, que decimos por ahí, pues ya está demostrado que es así, que realmente hemos recuperado biológicamente o retrasado biológicamente la edad. Por lo tanto, una persona con 50 se siente biológicamente, incluso está biológicamente por dentro y por fuera, como una persona 10 años más joven. Entonces, vamos a romper ya el establecer mi fecha cronológica de nacimiento como mi momento vital, porque no coinciden necesariamente. Bueno, yo llevaba mucho tiempo diciendo que los 50 son los 30. Tú dices que solo los 40, pero bueno, yo sigo diciendo que son 20 años y no 10, pero bueno, en todo caso somos más jóvenes porque tenemos muchos más años por delante de lo que esperábamos. Nosotros coincidimos en el interés también por un libro que se titula La vida de 100 años, que bueno, tú lo has leído y lo citas en el libro y nosotros en su momento encontramos este libro cuando prácticamente no estaba distribuido en España y hemos colaborado en su traducción y luego ha sido un libro que ha tenido bastante éxito. Nosotros hemos dedicado mucho tiempo y algunos eventos y bueno, hicimos una edición especial que regalamos a nuestros clientes y el que no lo tenga, que nos lo pida, que está a su disposición. En este libro la autora, que se llama Linda Gratton, hace una serie de recomendaciones, yo creo que muy interesantes, que a lo mejor tendría sentido que repasáramos un poco, pero quizá el elemento más importante o uno de los elementos más importantes es que nos preparemos para distintas transiciones biográficas y que en esas transiciones biográficas lo fundamental es más que el conocimiento que podamos ir adquiriendo, que es importante, nuestra capacidad para mantenernos en activo y sobre todo capaces de aprender, o sea, ya la capacidad de irnos transformando a lo largo de nuestra vida, porque a lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos distintas etapas. Es absolutamente esencial. Una de las cosas más estupendas de este libro, que es maravilloso y recomendaría leer claramente, buena traducción, no os puedo pelotear, pero habéis hecho una buena traducción que no es fácil, es precisamente empezar a entender que la vida en tres etapas, que ellas y otro autor lo explican muy bien en el libro, tres etapas entendidas, laboralmente hablando, como estudio, trabajo y jubilación, que es lo que hasta ahora hemos ido desarrollando, que es un sistema además muy asociado al industrial, ya no tiene sentido cuando tenemos vidas tan longevas, casi vida de 100 años, como el propio título del libro indica. Por lo tanto, lo que también tenemos que empezar a entender es que ya no tiene sentido pensar que con lo que yo estudié en un momento dado me va a servir en mi nueva longevidad profesional, porque no tiene sentido más aún en un mundo y un entorno digital con economía digital, que es en la que estamos y en la que vamos a seguir estando, en la que obviamente lo que necesitamos es continuamente actualizar nuestros conocimientos. Microaprendizaje, siempre lo digo, porque no vamos a estudiar otra vez una carrera con cierta edad, que da un poco de pereza, pero sí microaprendizajes continuos para estar actualizados. Eso significa que esa vida en tres etapas de estudio, trabajo, me jubilo, se convierte en una vida en la que es trabajo, trabajo, trabajo durante mucho tiempo, carreras mucho más largas profesionales y también estudio, 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 porque necesito estar continuamente en formación y en actualización constante. Y desde esa perspectiva, lo que también hay que empezar a romper, y muchas veces también en las organizaciones, que a veces cuesta, es dejar de entender la necesidad de tener carreras ascendentes o verticales en las que yo entro a una compañía y quiero hacer un ascenso rápido en los puestos organizacionales para entender que realmente lo que necesitamos es hacer carreras transversales, es decir, mantenerme en empleabilidad a lo largo del tiempo. Y eso también nos cambia completamente las estructuras dentro de las compañías. Bueno, antes de pasar a la parte más profesional, yo quería terminar con este rebordido que estamos haciendo por la longevidad. Los americanos en general son más marqueterianos que nosotros, igual que tú, y ponen mejores palabras a las cosas. Nosotros al envejecer, le llamamos envejecer, que no es un buen mensaje, como estar más tiempo viejo, mientras que el planteamiento de este tema en Estados Unidos es más life span o health span, con lo cual lo que te están diciendo es que vas a ser, joven más tiempo. Nosotros, una de las sorpresas en estos años cuando hemos tocado este tema, e incluso todavía seguramente hoy nos volverá a pasar, cuando a alguien le dices que va a vivir más tiempo de lo que esperaba, la primera reacción es, yo no quiero. O sea, yo, a ver qué va a pasar conmigo. La realidad es que luego no es así. Dicen que quienes son aquellos que quieren vivir 90 años, pues todos los que tienen 89 quieren vivir 90. O sea, que es una reacción que se produce, no sé muy bien por qué, pero que luego no es real. Sigues encontrando problemas, tú hablas con mucha gente de estos temas que te dicen si es que yo no quiero vivir tanto. Más que no quiero vivir tanto, no quiero trabajar tanto. Más que vivir, porque vivir en realidad nos gusta a todos. Y creo que todavía, por desgracia, seguimos asociando ciertos tópicos que luego no se cumplen en la realidad cuando los llevamos a cifras que tienen que ver con el asociar, que debiera ser así, pero no es así, la palabra jubilación a júbilo, que de ahí es de donde nace y es como debiera de ser. Pero los datos están recogidos, están en el libro, ya nos dicen que, por ejemplo, y es fuerte, pero el índice de suicidios más alto se da entre las personas a partir de los 65-67 años, es decir, cuando de repente no solamente nos jubilamos del trabajo, sino que muchas veces lo hacemos tan mal porque no lo planificamos que nos estamos jubilando de la vida, de las vidas, de las relaciones sociales, de los contactos, del sentido, del por qué y el para qué, que es tan importante. Por lo tanto, lo que sí que me encuentro, y esto lo llevo hablando muchos años, las relaciones son más o menos parecidas, y yo doy una cifra que también voy a compartir para que nos despertemos esa realidad demográfica y laboral que tenemos por delante, ahora la voy a decir, al final es más una sensación de que no estamos preparados mentalmente para trabajar durante más tiempo del que han trabajado nuestros padres o nuestros abuelos. Y tenemos nosotros mismos unos esquemas mentales en los que nos ponemos unos cortes psicológicos de edad en el que ya, y las empresas, y el Estado, y el sistema tampoco ayuda, pues a lo que ya nos dejamos fuera o nos echan, y ahí está el problema. Pensemos una cosa que es importante, el sistema de pensiones, por ejemplo, que en España ha sido muy fuerte y hemos estado dependiendo mucho de él, creo que cumple ahora un siglo, justo este año, es de 1909, una cosa así. Es decir, no lo hemos reactivado desde entonces. ¿Y cuántas personas creéis que sobrevivían mayores de 65 años hace un siglo? Una de cada 100. ¿Hoy en día? Todas. Todas. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que si tengo vidas mucho más largas y son mucho más largas, España liderando esa nueva longevidad en todo el mundo, y los sistemas de pensiones, que luego si quieres lo tratamos un poquito más, no nos van a sostener porque no es real, pero sobre todo otra cosa, si yo me jubilo con 65 y 67 años, o me jubilan o me prejubilan antes, y tengo una longevidad hasta cerca, prácticamente casi todos, de los 85 o 90 años, ¿cuánto tiempo de inactividad estoy o tengo por delante? Estamos hablando de casi 20 o 30 años. La pregunta no solamente es, y luego tocaremos ese tema tan importante, de hecho una correcta planificación financiera para poder estar 20 o 30 años de mi vida sin ingresar, viviendo de una pensión que sabemos que cada vez es más exigua y que según pasen más años lo va a ser menos. Para mí la pregunta importante para dar respuesta, Santiago, a tu pregunta es, ¿realmente queremos estar 20 o 30 años de inactividad? No tiene por qué ser remunerada, creo que la vamos a necesitar, pero de actividad en el sentido de poder aportar o seguir aportando algo a la sociedad, de sentir que hay un propósito en mi vida, y esto en Japón tiene un nombre precioso que también llevo en el libro, que es la palabra ikigai. Ikigai significa que encuentro un motivo, un propósito por el que me levanto cada mañana. El día que yo pierdo ese propósito y no tengo el sentido de por qué y el para qué me levanto cada día, y eso nos lo da el entorno social y el sentirnos útiles, es cuando empiezo realmente a envejecer y probablemente fallezca antes. Por lo tanto, la gente que tiene un propósito por el que se levanta cada mañana y la gente que está trabajando mucho más tiempo, aunque nos parezca contradictorio, vive más tiempo. Bueno, en este momento que nos ha tocado vivir, que yo siempre creo que es un regalo que ha tenido una generación que va a ser única en la historia, porque yo creo que los que vengan después, esos niños que nacen ahora, que van a vivir casi seguro 100 años, ya lo saben desde pequeños. Desde pequeños les estaremos explicando, diciendo que se preparen para vivir 100 años, pero por lo menos la generación mía, hace 30 años no contábamos con el salto que iba a pegar la expectativa de vida y, de hecho, la idea que teníamos de jubilación era mucho más parecida a la que estabas contando tú, que era el final prácticamente de todo. Con lo cual, nos habían planteado una vida de mucho trabajo y luego un poquito de relax al final nos hemos contado de repente con un regalo. Pero desde el punto de vista del enfoque que haces tú mucho más en la parte profesional, me gustaría que, aunque es el libro, has dedicado un libro a contestar a esta pregunta, pero que nos definieras el concepto de Silver Surfer. ¿Por qué llegas a esta idea? Sí, un poco por ese planteamiento y esa ruptura tan grande que hay entre la gente Silver o gente a partir de 40, 50, 60… Silver, ¿qué es Silver? Sí, Silver, para explicar como palabra inglesa, viene de plateado. La gente pensamos que hace ilusión claramente a las canas, cuando nos salen canas y entonces se nos pone la cabellera plateada. A mí me gusta más enfocarlo desde la perspectiva del talento de plata, es decir, no tenemos talento de oro, ya lo conseguimos con 80, pero si tenemos un talento de un expertise, si llevamos un tiempo largo trabajando, ¿no? Que es lo que digo que hay que poner en valor, no despreciar toda esa seniority que se tiene cuando se lleva muchos años trabajando. Entonces, por eso es más talento de plata, Silver de plata en ese sentido. Y Surfer, que es importante, porque Silver te lo va a dar la edad, es una cuestión de edad que vamos cumpliendo y de las nuevas problemáticas que te vas encontrando según te vas haciendo más mayor en el entorno laboral. Y Surfer es el condimento que necesitaríamos desarrollar nosotros como profesionales para mantenernos empleables, visibles y en activo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, este Surfer conecta con el seguir surfeando o aprender a surfear, depende del caso, las olas de cambio continuo que ya están llegando y que nos van a seguir llegando en los próximos años. Y por tanto, el Silver Surfer lo que hace es una persona que defiende y potencia su actividad y sobre todo su visibilidad, no solamente en el plano profesional, sino también social, que esto es importante. Y la reflexión es ¿qué futuro deseo yo para mí cuando sea más mayor? Pero ¿qué futuro estamos dando a la gente que es mayor de verdad ahora mismo? Porque los tenemos bastante condenados al ostracismo social en muchos aspectos. Entonces, a veces digo que se nos olvida, a lo mejor me cuesta empatizar con una mujer si soy hombre o me cuesta una cuestión de raza empatizar con otras razas si yo soy de una raza distinta. Pero mayores, mayores, nos vamos a hacer todos, ¿no?, si tenemos suerte. Por lo tanto, ¿qué futuro queremos construir para nosotros, para los próximos años y qué empatía estoy teniendo y cómo estoy cuidando o haciendo algo por la gente mayor que existe ya? Bueno, tú denuncias en el libro que hay una discriminación por edad, que le llamas edadismo, y en el fondo, aunque esto es difícil de intuir probablemente, pero se relaciona con la historia de un alemán hace unos meses, dijo que quería que le quitaran 20 años del DNI. Y él decía que si la gente puede poner en el DNI el género que quiera, pues él debe ser capaz de poner la edad que le dé la gana y que no le discriminen. ¿Por qué la sociedad discrimina por edad? Sí, es un caso gracioso que lo llevo en el libro porque me llamó mucho la atención y se lo denegaron finalmente. Los jueces le dijeron que era naim porque suponía muchos problemas, pero me pareció que levantaba un debate interesante. ¿Por qué discriminamos por edad? Pues qué buena pregunta. Yo creo que lo primero es por desconocimiento puro y duro de la demografía en la que nos estamos moviendo. En el 2060, los mayores de 65 años van a ser el doble, vamos a ser el doble que los niños menores de 5. Es decir, desconocemos que hemos entrado por primera vez en la historia de la humanidad en una pirámide demográfica invertida. Siempre ha sido gente más joven, gente más mayor y por primera vez la gente más mayor es la pirámide grande frente a la gente más pequeña. Y eso nos cambia todo. Y yo creo que aparte del desconocimiento, yo creo que también tiene algo que ver con dos términos muy importantes que necesita hoy en día toda empresa y todo profesional para ser más competitivo, como son las palabras innovación o agilidad. Cuando pensamos en innovación o agilidad, lo asociamos a su vez como si fuese una palabra consecutiva de juventud. Y entonces hemos centrado las energías y las fuerzas en contrataciones o natación de talento a la gente más joven. Y hemos puesto un foco muy llamativo en las personas más jóvenes, dejando absolutamente de lado a las personas más senior, más silver, pensando que no pueden capacidad de innovar o de ser más ágiles, de digitalizarse, lo cual es totalmente edadismo desde la perspectiva de hacer una discriminación por cuestión de edad, prejuicios, básicamente, que asociamos a la gente más silver. Tú, de hecho, relacionas en el libro una serie de discriminaciones que son prejuicios como que a la gente silver o más mayor pues le cuesta más adaptarse, tiene menos energía. Los jóvenes no les quieren, esta es curiosa, ¿no? Sí, que no es verdad, que no es verdad, pero… Les falta motivación o que son menos productivos, ¿no? Todo eso me imagino que habrá de todo. Tú tienes otro libro sobre otro concepto que yo creo que está ligado a esto, o sea, en el fondo el silver surfe es un nomad que se ha hecho un poco más mayor, ¿no? Es así o no. Es una evolución con problemáticas nuevas que el nomad de cualquier edad no tiene. Explícanos lo que es el nomad. Sí, es el libro anterior y es verdad que es una evolución. Nomad es un neologismo que mezcla las palabras no de conocimiento y más de nómada, nómadas del conocimiento. Y hace alusión a un perfil profesional, que es el perfil profesional que desde hace ya años va encajando mejor en las nuevas necesidades de este mercado digital y cambiante. ¿Por qué encaja mejor? Pues porque, sobre todo, tiene una serie de skills o de habilidades, que son las que también recomiendo que desarrollemos las personas cuando somos más mayores, los silvers, asociadas, por ejemplo, lo primero, a la mentalidad flexible. Ahora también lo llamamos mentalidad líquida porque es una metáfora muy bonita que entendemos muy bien. Si pensamos en líquido, ¿a dónde nos lleva lo líquido? ¿A lo que es? Adaptable, sí, fluido. Pues eso, mentalidad que se adapta al cambio continuamente, que no nos resistimos a los cambios porque solamente sufrimos y el cambio va a llegar. Y luego tiene otra serie de habilidades como, por ejemplo, la necesidad de colaborar. Solos no llegamos a ningún sitio. Lo que necesitamos es cuidar nuestra red de contactos, nuestro network, nuestra capital social. También, por ejemplo, se preocupa por trabajar su creatividad, que es una competencia que hasta desde ayer no necesitábamos y hoy es absolutamente vital si queremos además innovar. Y una serie de características que hacen que esté mejor preparado para el mercado de trabajo. Pero cierto es que quizá la característica principal es que tiene unas habilidades digitales porque la tecnología lo que nos ha permitido es poder trabajar desde cualquier sitio y lugar. Yo creo que el gran cambio, lo que nos está cambiando de manera brutal en entender el trabajo, es que hemos roto el paradigma espacio-tiempo. Hoy en día para trabajar, los trabajadores del conocimiento, ¿qué necesitamos? Un dispositivo, un ordenador y una conexión de Wi-Fi. No necesitamos nada más. Podemos trabajar desde cualquier sitio y cualquier lugar. Y esta ruptura del paradigma espacio-tiempo nos obliga a cambiar casi todo o nos permite, mejor dicho, cambiar completamente lo que entendemos por trabajo. Bueno, tu concepto está relacionado con las nuevas tecnologías, pero también en esto hay una cierta paradoja porque si pensamos en lo que se entiende como un emprendedor de éxito, sobre todo en el mundo digital, el cliché que tenemos es que tiene que ser alguien muy joven con algún tipo de vestimenta especial. Normalmente un pendiente ayuda. Si buscas un business angel le vas a ver con un pendiente normalmente. Y en cambio lo que estamos diciendo es que no, que hay talento de otra manera, pero el cliché es ese. De alguna manera yo creo que la sensación de que no se pueden hacer cosas importantes siendo mayor viene casi de Einstein. Einstein fue un magnífico pensador, probablemente de los cerebros más importantes del siglo XX, pero tuvo la gran desgracia que todo lo pensó joven y luego se frustró mucho porque nunca ha conseguido batirse a sí mismo y entonces generó a partir de ahí la sensación de que todo lo bueno hay que hacerlo joven, pero no es así. Hay mucha gente, tú lo pones en el libro, que ha hecho cosas muy importantes con mucha edad, pero justo en la tecnología el cliché es muy difícil de cambiar. Te voy a presentar al gurú de marketing digital y llega alguien con 60 años y cómo reaccionarías. Sí, si me preguntas a mí, menos mal que me viene alguien con señority. Por fin, por fin. Pero es verdad, me gusta mucho el caso que has puesto. Lo voy a comentar un poco más porque la verdad es que no sabemos mucho sobre este caso de Einstein y cómo él fue uno de los grandes edadistas, por desgracia, de hace ya muchos años. Y es una persona que fue un genio, pero fue un genio con veintipocos cuando trabajó la relatividad y dijo esa frase tan... errores que cometen los genios, que dijo esa frase de si no has descubierto, no eres nadie en ciencia antes de los 30, nunca lo harás. Algo así. Y bueno, efectivamente fue un gran error. Yo cuando trabajo exposiciones, pongo este caso de ejemplo y tenemos muy cerquita nuestra Margarita Salas, por ejemplo, que acaba de ser premiada en 2019 a premio como investigadora con 80 y tantos años que tiene y tantísimos otros casos. Tantísimos casos. O Hitchcock, no sé si habéis visto su película de biografía, pero Hitchcock, por ejemplo, su boom cinematográfico fue cuando él tenía 60 años aproximadamente, cuanto más produjo. Y sin embargo ya le preguntaban, y usted ya que tiene 60 años, ¿por qué no se retira? En fin, o sea que llevamos con lo mismo muchísimos años y no hemos entendido nada. Y sin embargo, fijaros, dentro de las cifras que ya se sabe de los estudios, por ejemplo, hablando de digitalización, las startups ya están estudiadas que una startup cuando tiene su composición a personas de 40 o más, tiene una viabilidad de duración muchísimo mayor y además se producen contrataciones a través de esa startup. Cosa que no se produce cuando solamente la compone gente muy joven. Es decir, yo nunca diré que vale más el talento de un silver que el de un junior. Yo lo que digo siempre es que realmente en la mezcla de talentos y en la mezcla intergeneracional es donde nos vamos a encontrar el verdadero éxito de cualquiera en empresa o de startups. Es en la mezcla intergeneracional para mí. Por lo tanto, yo si veo a gente mayor, les diría que bien. Y el otro cliché que también tú combates con tu libro, la relación de la gente un poco más mayor, estamos diciendo gente mayor, más silver, con la tecnología, ¿tenemos menos capacidad de adaptarnos? Tú tienes cursos para ayudar a hacerlo, ¿no? Sí, bueno, a ver, va por personas. O sea, te encuentras personas que son rápidamente, fluyen con lo que aprenden digitalmente hablando y otras personas que les puede costar un poco más. No es por la edad, es porque llevamos mucho tiempo haciendo las maneras de una cosa diferente. No es por la mentalidad. Cognitivamente hablando, estamos preparados para aprender hasta bien entrados los 90. ¿Sí? Esto hace poquito que se ponía en duda y ahora ya se sabe que el cerebro es plástico y que las conexiones neuronales se siguen fabricando y siguen pasando, da igual la edad que tengamos prácticamente, hasta muy poquito antes de fallecer. Por lo tanto, yo creo que lo que cuesta más es romper el hábito y la costumbre de haber estado mucho tiempo viviendo o haciendo las cosas de una manera determinada que era diferente. Tratamos con muchísimos casos de clientes nuestros que son profesionales, que han tenido una etapa larga en una empresa o en varias empresas y han llegado a un punto donde se enfrentan con este fenómeno de las prejubilaciones que no deja de ser una cosa muy actual, porque estamos haciendo toda esta tesis, pero muy recientemente empresas muy grandes españolas han anunciado prejubilaciones y además creo que lo último que leí es ya sin limitación de edad, que a partir de una edad que el que quiera que se acoja. Yo creo que ahí en ese momento es cuando te tienes que reconvertir, porque muchas veces nosotros lo que vemos es que te llega con muy pocos meses, de repente estás trabajando tranquilamente y un día tienes la sensación que te va a durar poco o de repente hay casos mucho más dramáticos que te lo dicen y no contabas con ellos. Entonces ahí hace falta, se requiere una transformación porque ya tu propia profesión hasta ese momento no va a seguir y es muy difícil en determinados puestos el que el sistema te vuelva a admitir porque se da esta discriminación por edad para un director de algo de una empresa grande, pues buscan una persona joven respecto a una persona con más años. Ahí hay que hacer la transformación, tú lo tocas en el libro. El Silver, qué capacidad tiene de ser emprendedor, qué capacidad tiene de reconvertirse en lo que nosotros le hemos llamado, le hemos puesto el nombre de segunda carrera profesional. Sí, yo le llamo carreras nomads o nómadas en el sentido de que tenemos que estar preparados para cualquier aventura profesional, no para carreras lineales. Y siempre recomendaré siempre, siempre, siempre que nos vayamos preparando mentalmente con las competencias adecuadas antes de que ese momento nos llegue. Cuando a mí me despiden, cuando a mí me echan, cuando hay un ere, cuando hay un cierre, hay una prejubilación, cualquier cosa. Y yo no me he preparado, es el peor de los momentos para hacer la transición. Es el peor, porque psicológicamente es cuando peor estamos, anímicamente, a todos los niveles. Tenemos que hacer un reajuste de nuestra vida a todos los sentidos, familiar, económico, en fin, no es el mejor momento. Si no nos queda más remedio, habrá que hacerlo, pero si no, la preparación tiene que ser mucho antes. Y por otro lado, la propia empresa, aun haciendo prejubilaciones, que os diré que somos el único país del mundo que las hace prácticamente, es una cosa muy extraña, que no te vas a encontrar casi en ningún otro país o muy pocos países más, también es una responsabilidad para mí empresarial si vas a hacer prejubilaciones o con las personas de más edad a las que vas a desvincular, cómo trabajas con ellas, qué planificación puedes trabajar con ellos, qué puedes hacer con esas personas para prepararles para esta estadía o segunda carrera o tercera carrera que van a tener por delante. Bien que ya no va a ser con tu empresa necesariamente, pero cómo podemos ayudar a esas personas que se van a desvincular cuando a lo mejor se han pasado 20 años en tu compañía, tienen una ligazón emocional brutal para prepararlas para esta carrera en Oumat o esta aventura profesional que seguro van a tener que desarrollar. Y por eso siempre hablo de mentalidad de emprendimiento, que no necesariamente significa que tenga que emprender o montar un negocio, pero sí tendría que desarrollar una capacidad de poder buscarme la vida, hablando en plata. Es decir, que yo no dependa de otras personas, de una empresa, del Estado, sino yo desarrollar las aptitudes necesarias para poder buscarme la vida, de ser necesario, que probablemente para todos lo va a ser. En el libro hablas de explorar y de mantener la curiosidad. Probablemente venir aquí a escucharte es una forma de mantener la curiosidad, pero ¿por qué quizá nos falta esa curiosidad, ese interés, esa preocupación que deberíamos tener por el futuro? Nos preocupan unas cosas mucho y en cambio cosas que dependen de nosotros no nos dedicamos tiempo. Es verdad. Yo creo que desde la perspectiva profesional, que es de la que estaríamos hablando, no le hemos dedicado tiempo, no nos hemos preocupado tanto porque hemos estado confiados. Hemos confiado en X cosas externas a nosotros. Y sobre todo como país diría que quizá hemos tenido una serie de cosas que nos han permitido confiarnos más o abandonar más nuestra responsabilidad o tomar las riendas de nuestro futuro laboral, que digo yo en ese sentido. Pero la perspectiva no es tanto incluso desde la dependencia económica, que vamos a tener un problema gordo. Ya estamos viendo cómo las personas más mayores entran en pobreza, por esto que estamos viendo, porque las pensiones no nos llegan y estamos viviendo mucho más tiempo del que creíamos que íbamos a vivir, sino también, como digo yo, por el aportar socialmente, que para mí es una cosa básica y esencial. Y lo que nuestra sociedad ha construido, inconscientemente pienso, pero hemos construido una sociedad en la que al eliminar tan pronto a las personas de la actividad laboral, las hemos eliminado de todo lo demás, de todo lo demás. Y las hemos condenado a una especie de ostracismo, incluso a casas de mayores, o a asilos, o a una serie de cosas en las que no participan de nuestra vida, ni siquiera muchas veces de la vida familiar. El contacto que tiene la gente joven con la gente más mayor cada vez es más pequeño. Y en eso no lo hacemos muy bien. Hay países que son referentes que lo están haciendo mejor. Por eso digo, yo creo que es un acoste, es un cambio mental. Yo siempre pregunto cuántos amigos de personas 10 años mayores que vosotros tenéis, amigos, o 10 años más jóvenes. Vamos a pensar qué tipo de mezcla intergeneracional provocamos nosotros, en nuestro entorno más cercano. Y normalmente no nos sale ninguno o nos sale uno con una mano. Es decir, nos cuesta mucho mezclarnos con personas de distinta edad. Y de ahí luego también vienen estos problemas de convivencia intergeneracional en las empresas, problemas de comunicación, no nos entendemos, etcétera, etcétera. Incluso nos peleamos porque los más mayores me están robando las pensiones en el futuro. He oído, he llegado a oír decir. Eso está pasando ahora. Parte de tu expertise profesional es algo que denominas age management y tú lo das a empresas. ¿Cómo se gestiona? O sea, siendo prácticos, ¿cómo se puede aportar soluciones para mantener más tiempo en las empresas? Ese talento que se nos va si le ponemos simplemente una fecha de caducidad por los años del DNI. Sí, yo recomiendo empezar por… Haces una estrategia de gestión de la edad dentro de la compañía. Yo lo que recomiendo es empezar a mirar cómo de amigables o no somos con la edad. Es decir, lo que te das cuenta si haces una pequeña auditoría, investigación interna, es que la mayoría de las compañías ya empiezan a hacer edadismo desde los procesos de contratación, en los mensajes que lanzan, en el desecho de los currículums en función de la edad. Es decir, lo primero que tenemos que ver es en todas las partes del proceso de la empresa cómo estamos gestionando el tema de la edad y si estamos haciendo inconscientemente edadismo en ese sentido. Y después lo que propongo es una serie de pasos para poder hacer una estrategia de gestión de la edad interna que tiene que ver con el propio aprendizaje, por ejemplo, porque no solamente dejamos a la gente de edad cuando son mayores en la no contratación o en el expulsarles demasiado pronto, sino en los propios desarrollos de carrera. Entonces, te encuentras que las empresas tienen desarrollo para líderes jóvenes y tienes como 20 planes de carrera y para la gente más mayor no hay nada. Están como aparcados. Ellos mismos ya son una especie de cementerio de elefantes. O, por ejemplo, también los espacios físicos. Ahora que todas las compañías deberían de estar haciendo un rediseño de los espacios para adaptarlos a estas necesidades de innovación, de creatividad y de agilidad. Estamos pensando en la gente más mayor cuando hacemos un nuevo espacio de trabajo. Antes me hacía gracia lo de las sillas y por suerte no son puffs. Porque ahora cuando hacemos un rediseño de espacio nos ponen unos puffs de estos que te sientas ahí y tienes que ser muy ágil para poder levantarte y salir. No me hubiera sentado. Sí, lo digo de broma, pero es verdad. Proteger mi dignidad. Tenemos que pensar en todas las edades y luego sobre todo cómo promovemos la convivencia intergeneracional. Hay muchas labores de mentoring que se pueden hacer o reverse mentoring o intering. Un montón de cosas también para mezclar esto que es tan necesario y también políticas de flexibilidad. Hay hasta 700 fórmulas de flexibilidad. Nos falta creatividad para poder o para no desvincular necesariamente a la persona cuando se va. Puede que se vaya de la empresa por X causa, pero ¿por qué la desvinculamos totalmente? A lo mejor podemos mantener con esa persona, pues puede venir a hacer esa consultoría o esa mentoría a gente más joven o venir a dar unas conferencias o en un momento dado, ¿por qué la desvinculamos de cero? Y pasamos, que es también muy radical y lo hacemos sobre todo en España, de estar trabajando ocho horas un día a la nada más absoluta el día siguiente. Eso psicológicamente es brutal. Y en la parte del silver, o sea, la persona con más edad que quiere seguir en el sistema, ¿qué tiene que cambiar? Porque hay cosas que son difíciles de hacer. Nosotros hacemos entrevistas y si hay personas con más edad le llamamos, pero muchas veces tú te sientas con alguien con más años y te encuentras con muchas rigideces. Entonces, pues yo soy tal cosa o un poco temas de estatus, yo si no tengo este nivel pues no me interesa o los que han mandado y han tenido mando es muy difícil que sigan estando en el mismo sitio y dejen de mandar. Eso hay que hacer un ejercicio de transformación muy grande. Tú trabajas con, o sea, aparte de decirle a la empresa qué cosas tiene que hacer, hablas con los silver y les dices qué tipo de transformación necesitan. No, con las personas en concreto no. O sea, en el libro, por ejemplo, tengo personas que son coach en ese sentido, ¿no? Como Blanco Coaching o otras personas que sí que trabajan el coaching con la persona directamente para trabajar este cambio emocional y mental, ¿no? Para romper el paradigma. Yo puedo hacerlo a nivel grupal, pero no a nivel personal. Pero te encuentras con esas resistencias. Muchísimo, muchísimo, porque al final es verdad que tenemos paradigmas, llevamos mucho tiempo formas de hacer y yo diría que básicamente es que todavía a veces entendemos el trabajo de una manera antigua, ¿no? Que ya no casa más, ¿no? Y la pregunta es clave, ¿estamos dispuestos o estaríamos preparados o nos importaría que nuestro hijo fuera nuestro jefe? Entonces, si se me ponen los pelos de punta, tengo que hacer un ejercicio de flexibilidad mental. Porque entonces yo también estoy siendo edadista con cuestión de la edad. El talento no necesariamente, como digo, va asociado a los años, por mucho que aportemos unas cosas. Es decir, puedes tener un excelente líder más joven que tú, no pasa nada. Yo siempre digo que cuando entendemos realmente y rompemos las barreras de la gestión de la edad, es cuando entendemos que los que somos senior, o más mayores, somos muy senior en unas cosas, pero somos súper junior en otras, ¿sí o no? Estamos muy verdes en otras cosas. Y la gente más joven puede venir muy verde en ciertas cosas, muchas veces asociadas a las habilidades blandas, a la gestión de personas, etcétera, pero viene súper senior en otras competencias. Por lo tanto, no se trata de la edad que tengas, sino del conocimiento que compartamos. Entonces, para mí es importante ese ejercicio de humildad. Y yo, en el concepto NoMath, por ejemplo, que también lo llevo en el libro de los Silvers, lo llamo beta. Es un estado de beta permanente. Es decir, de ser consciente de que siempre hay una mejor versión de mí mismo a la que puedo acceder. Si soy consciente de que siempre hay una mejor versión, no me queda más remedio que trabajarlo desde la humildad. Tengo que aprender, tengo que estudiar, juntarme con profesionales que sepan, y no pasa nada. Es lo que llamas el lifelong learning. Tiene que ver con la curiosidad continua. Claro, siempre digo, si me considero un alfa, si yo creo que ya me lo sé todo, es cuando la ola de cambio me pasa por encima y me quedo obsoleto. Y me quedo fuera del sistema seguro. Por lo tanto, desde la humildad del que todavía nos queda mucho por aprender, estamos en un mundo cambiante, todo el rato vamos a tener que estar aprendiendo cosas nuevas, vamos a tener esa mentalidad de aprendizaje continuo, porque lo necesitamos. Y las organizaciones que mejor les está yendo son las que también están entendiendo este concepto del agile learning o del aprendizaje ágil también. Has mencionado antes la planificación. Y bueno, yo creo que es interesante que cuentes cómo nos hemos conocido, cómo conociste a Avante, cómo conociste a Belén Alarcón. A mí lo que me parece muy interesante es que cuando tú definiste el libro que querías escribir sobre este tipo de situación biográfica, empezaste a buscar a expertos en la parte de planificación. Entiendo porque te parece que hay que redondear el proyecto, que hay una parte económica que es fundamental resolver. Pero vamos, absolutamente. Y además, de nuevo, adoro España, hace unas cosas maravillosas, como que vivamos mucho tiempo, o estamos haciendo bien, si tenemos las vidas más largas, estamos haciendo muchas cosas bien, pero en planificación financiera aprobamos por los pelos, si es que aprobamos. Gracias, Avante. Y efectivamente, buscando en el libro expertos, personas que trabajen, la planificación financiera, que es absolutamente vital, pero desde la perspectiva humanista, que es como yo enfoco el libro, desde esa empatía y desde el que vosotros lo contáis muy bien, el que lo que no importa es cuánto, sino el por qué y el para qué, yo quiero hacer una planificación o una inversión de dinero, y que para mí eso es lo que conectaba, tener un sentido de las cosas. Si no tienes un por qué y un para qué, no hay un sentido en tu vida. El por qué haces las cosas, al final no lo haces bien. Desde esa perspectiva me estaba costando, reconozco muchísimo, encontrar voces. Y Blanco Coaching, la persona que trabaja el coaching de retiro en el libro, pues me recomendó a Avante. Entonces empecé a investigar y rápidamente di con Belén, que está ahí, hola Belén, gracias por participar en el libro. Y la escuché y me parecía que contaba las cosas de manera tan clara y tan fácil, en términos que a veces se nos hacen complicados porque no estamos habituados a ellos, que conecté totalmente y luego además cuando ya vi la conexión con el libro de la vida de 100 años y vuestra planificación desde esa perspectiva, de primero vamos a sentarnos para ver el por qué y el para qué. ¿Dónde te ves dentro de X años? Que es un ejercicio clave. ¿Dónde te ves dentro de 5, de 10, de 20 años? ¿Qué te gustaría que te pasara en ese tiempo? Y a partir de ahí construimos mis ahorros en la medida en la que pueda, ¿no? Y para mí eso es un cambio brutal con respecto a las inversiones y a lo que hay que hacer de planificación, ¿no? Eso es planificar de verdad. Lo otro es invertir sin saber muy bien por qué, ¿no? Entonces el contarme un sentido me parece absolutamente clave. De ahí la conexión y por eso estamos aquí. La planificación, cuando lo definimos, siempre relacionamos la planificación con la jubilación. Probablemente es erróneo. O sea, yo creo que deberíamos coger más perspectiva porque la planificación tiene muchos eventos. Uno de esos eventos es la jubilación, pero incluso la propia jubilación tiene fases y situaciones distintas. Hay la jubilación plena, ya no hago nada. Hay distintas transiciones. Me gusta mucho que en el libro lo que dice es que la jubilación es un acto administrativo, que no es nada más que un acto administrativo. Y que todo el resto de cosas que pasan a continuación en nuestra vida no dependen del acto administrativo. Eso no nos estamos anto imponiendo nosotros, ¿no? Totalmente. Nos jubilamos administrativamente hablando, pero no nos jubilamos de la vida. Eso es lo importante. Por eso, si además, económicamente, llevo haciendo desde joven, cuanto antes mejor. Por eso es un libro que con 40 está muy bien que lo leamos. Y con 30 y con 20. Cuanto antes empecemos a tomar esta conciencia de que cuanto antes yo empecé también a ahorrar un poquito lo que sea. Después mayor libertad financiera voy a tener en los años en los que quizá me sea más complejo al final hacerlo. O mejor me voy a sentir o voy a poder invertir en lo que me dé la gana o comprar lo que sea que necesite o viajar. Me da igual, mucho mejor. Pero es importante esta percepción de que yo no me jubilo de la vida. No podemos jubilarnos de la vida. Y si no quiero jubilarme de la vida y además, económicamente, me viene bien seguir vidas inactivas y además, psicológicamente, me viene fenomenal. Porque también ya hay datos que nos dicen que las personas que se mantienen en activo, aunque sea a través de asociaciones, que las hay, de gente silver, XL, como les llamo yo, que están asesorando a emprendedores, etcétera, han sido empresarios, por ejemplo, y ya no cobran por ello, pero dedican su tiempo libre a ayudar a gente más joven a montar sus emprendimientos, como Secot, pues están con su mentalidad en activa. Es que eso da más longevidad. Entonces, no hay que jubilarse de la vida nunca y menos aún con 67 años, que es que eres hiper joven. Me recomiendas en el libro, en uno de los capítulos, una vida larga, larga. Entonces, ahí es interesante porque tocas distintos temas. Te quería preguntar porque el tema estético relacionado con la longevidad lo señalas en distintas partes del libro y tú lo que recomiendas, lógicamente, es que por años que tengas no dejes de hacer nada. Hay una cosa que es interesante que ha pasado este año, que de alguna manera nos llama, sobre todo, a gente de muchas generaciones, la atención sobre la cantidad de cosas que puede seguir haciendo con muchos años y que lo ha visto con mucha inteligencia. Y a una asociación de productos para la jubilación americana que han sido los únicos anunciantes, el único sponsor del tour que han hecho, de la temporada de este año de los rolling. Los rolling son silver surfers, no sabemos con qué gasolina, pero… Y de alguna manera, pues esto tú lo estás recomendando. ¿Por qué la estética? Te lo pregunto como te lo preguntas tú en el libro. ¿Tratar de parecer joven no parece el movimiento contrario a asumir la condición? Es que yo creo que tienes que hacer lo que te dé la gana. Esa es mi frase. O sea, si quieres parecer más joven, haz lo que sea para parecer más joven. Si te sientes bien reivindicando tus canas, aunque las tengas muy joven, me parece fenomenal. Ahora sabéis que hay una oleada a favor de mostrar las canas con distintas empresas y demás. Me parece fenomenal. O sea, tienes que hacer lo que tú quieras sin que tú sientas coartada tu sensación de libertad, ni yo coarte la tuya. Eso para mí es esencial. Y es verdad, y lo comento varias veces, porque es verdad que a veces cuando se despiertan ciertos movimientos edadistas con respecto a la edad y a la reivindicación de la vejez y demás, parece que si te tiñeras el pelo ya no tienes derecho, ¿no? No, no estamos hablando de esto. A mí lo que me importa es que hagamos las cosas que nos apetezcan hacer en función de mi momento vital, no cronológico. La apariencia que tú tengas por fuera, que sea la que te dé la mismísima gana en ese sentido. Por lo tanto, yo defiendo mucho esto. Ahora tenemos que romper nosotros muchos prejuicios que todavía tenemos con la gente mayor, porque nosotros somos jóvenes, pero con la gente más mayor, por ejemplo, y ahí lo llevo y lo toco, el tema del sexo, por ejemplo, sexo y personas mayores. ¡Guau! Es un tema tabú todavía. Por lo tanto, ¿cuántos prejuicios aún tenemos en la cabeza nosotros mismos, todo lo que estamos aquí, que deberíamos de empezar a romper y a cambiar? No solamente es el laboral, es en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y físicamente, por supuesto, por ahí también pongo a Madonna de paradigma, porque ella se ha encontrado con muchos problemas, porque ella le decía, tú eres una señora mayor, como para ser erótica, en ese sentido. Y Madonna ha defendido siempre que el erotismo no es una cuestión de edad, que te apetece hacerlo, lo haces o no. Pero hay ciertos temas como que todavía nos provocan estas sensaciones. Entonces, yo creo que la libertad es esencial para poder vivir en convivencia, y para poder ser o trabajar la diversidad real. En el último capítulo, ya haces quizá un poco de un pinito de especulativo, es donde nos está diciendo ahora mismo la ciencia, donde nos están diciendo los principales investigadores en temas de alargamiento de la vida, los Google, Kurzweil. ¿Tú cuál es tú? Porque aquí hay mucha literatura y poca evidencia todavía, pero tú que te lo has estudiado, ¿cuál sería tu mejor visión del tema? Si alguien te pregunta en una cena, vamos a vivir para siempre, ¿qué le contestarías? Que yo creo que no, no nosotros los que estamos aquí, quizá en un plazo más largo, es posible que sí. Yo creo que lo que estamos yendo es claramente hacia modelos de singularidad, en el sentido de la perspectiva de que cada vez estamos encontrándonos más una fusión entre hombre y tecnología. Y yo creo que la propia mezcla de la tecnología dentro del ser humano ya está permitiéndonos vivir más tiempo, obviamente son los avances tecnológicos y en medicina lo que nos están permitiendo esto, como cura de enfermedades o demás, y yo creo que por ahí el campo va a seguir pasando. Fijaros que las grandes compañías tecnológicas, todas, todas están dedicando ingentes cantidades de dinero a la investigación de la vejez y la longevidad, y de la inmortalidad también, todas. Por lo tanto, está claro que es cuestión de tiempo, bueno, pues que encontremos cosas interesantes con respecto a esto. Yo creo que la inmortalidad, no creo que no pueda llegar a pasar, pero me parecería que éticamente nos despertaría tantas, tantas problemáticas que no estamos preparados para hacer frente a una cuestión así todavía. Bueno, generaría muchísimos dilemas filosóficos, morales, existenciales, pero si realmente te dicen ya la tienes, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Si nos dicen de repente ya la tienes, la pregunta es ¿quién no compra? ¿Sí? Otra cosa es que después si la experimentáramos dijimos, ya hay película, ¿no? Al respecto de, uff, esto ya se me está haciendo largo, ¿eh? Por eso es importante. Vamos a encontrar de momento un propósito que me realice y que me dé un sentido para levantarme cada mañana los 100 años que casi estamos viviendo ya, que no me parece que esté mal tampoco. En el libro que hemos hablado antes de Linda Grato, en el de la vida de 100 años, ella hace una metáfora que lo denomina la maldición de Ondina y viene a decir que el problema de la vida larga, ella alude también a una frase de Hobbes que decía que la vida era algo desagradable, brutal y corto. Y ella en el libro dice ¿qué es peor que esto? Pues la maldición de Ondina es alguien que nunca se muere. Y lo que dice es que es mucho peor que una vida desagradable, brutal y corta, que es una vida desagradable, brutal y larga, ¿no? Entonces el problema que tenemos es que si vamos a vivir mucho y no lo hacemos bien, pues entonces el drama es mucho más largo. Quería comentar un tema y luego te voy a hacer una última pregunta. Pero el tema tiene que ver con un libro que he descubierto en tu libro y que lo tengo pedido y ya lo he investigado, que es un libro que habla de la curva de la felicidad. Lo hemos comentado antes un momento. Es escrito por un autor americano y lo que viene a decir es que lo mejor, o sea que la felicidad en nuestras vidas es común aún de niños jóvenes somos los más felices. Hacemos un valle en algún momento que él dice en los 40 años y que a partir de los 50, que esto me parece estupendo, yo he cumplido 55 este año, ya estaba notando un proceso de mayor felicidad desde hace tiempo, que a partir de los 50 ya entramos en una fase que mejoramos muchísimo. Y hay una explicación bastante, bueno, que él se lo ha trabajado por debajo y que tiene que ver con expectativas, tiene que ver con… Esto me lleva a mí a pensar que tú que eres jovencísima, que no tienes, estás ahí prácticamente en los 40, en este libro has sido una visionaria, pero lo has escrito un poco pronto dentro de tu biografía, ¿no? Bueno, ojalá que sí, que nunca se sabe, pero ojalá que sí. Como decía, no es tanto por… no siento que sea pronto, por desgracia, porque los términos que hablábamos de ese dadismo, esas barreras invisibles, o esa escasa planificación financiera están ahí, ¿no? Entonces creo que es una edad maravillosa y perfecta para empezar a hacer cosas, ¿no? Si no antes… Esto que pones en el libro lo has notado respecto a ti. ¿Tú en algún momento en tu vida has notado a alguien que te haya mirado como si fueras vieja? No, como si fuera vieja, la verdad es que mis hijos, ¿no? Y mamá, y te ven como vieja, pero eso te va a pasar siempre. No, no a mí, lo que sí que me despertó, y por eso empiezo el libro así, es que yo nunca, a mí nunca me había importado la edad, ni la mía ni la de los demás, y es que es así, no, nunca he juzgado, ni he valorado, ni he pensado nada con respecto a la edad de las personas. Y entonces cuando descubrí en internet que cuando la gente googleaba mi nombre o me buscaba, una de las palabras asociadas que más buscaban era mi edad, para saber qué edad tenía, pues me planteé, entendiendo que todo lo que yo hago, lo que comunico siempre es profesional, pues me pregunté realmente, ¿puede que mi edad implique que me contraten más o me contraten menos? Si de repente ven que tengo esta edad o tengo… ¿Puedo ser demasiado vieja o demasiado joven? ¿No? Porque depende en ese sentido. Y entonces una cuestión que nunca había sido importante para mí, como es la edad, pues me di cuenta de que a la gente sí que le importaba saber la edad que yo tenía. Entonces, bueno, pues fue muy revulsivo. Pero yo no he experimentado, por suerte, ninguno de estos casos de edadismo, de discriminación por la edad, pero los tengo muy cerca, muy cerca de personas de mi edad, o un poco mayores también, de quedarse fuera del sistema del mercado laboral y sentirse que ya no iban a poder recuperarse ni poder levantarse, o de decir, o todavía seguir pensando en que les pudieran a contratar en las mismas condiciones en otra empresa de lo que estaban haciendo, que es una cosa irreal completamente. Entonces, lo que sí que he visto a mí alrededor es de gente muy joven, efectivamente, con pensamientos muy diferentes a la realidad que tenemos a día de hoy. Entonces, me di cuenta de que hay que activarse y cambiar el chip de lo que significa entender el trabajo y lo que significa empleabilidad cuanto antes. Muy bien, pues te quería hacer… Pero gracias por llamarme joven. Bueno, no sé si yo creo que están de acuerdo conmigo. Una última pregunta que te quería hacer. Y lo que me gustaría es que nos dieras un consejo a todos, con toda tu experiencia, entendiendo, pues más o menos, el retrato robot de la persona que está aquí. Me pongo yo como ejemplo, 55 años. He entendido que hay una probabilidad de vivir mucho tiempo. La carrera profesional entiendo que debe ser larga, porque estar… Nosotros hace 18 años, 20 años, cuando la gente se prejubilaba, normalmente en los planes que nos ponían, pues es muy curioso porque esto ha cambiado mucho. Muchos nos decían que se iba a dedicar a jugar al golf. Era muy raro en ese momento que hubiera un componente profesional o de dedicación laboral en la gente que venía a vernos. Ahora mismo, desde hace ya unos cuantos años, nadie nos plantea un proyecto de solo ocio. Entonces, yo creo que esto ya ha cambiado bastante. Pero a esta persona que puede estar en esta situación vital que tú describes en el libro, ¿qué nos recomendarías? O sea, ¿qué tenemos que hacer esta noche o mañana por la mañana? Yo diría que lo primero que recomendaría es tomar conciencia de que esto no es una moda ni es baladí, sino que es real. Os voy a dar esas cifras que os prometí que os iba a dar antes, que sé que molestan, pero las comparto porque son importantes, que tienen que ver con, teniendo en cuenta nuestra demografía actual, el tiempo de trabajo que nos queda por delante a las personas en función de las edades. Por lo tanto, cifras. Las personas que ahora mismo en la sala tengáis entre 40 y 50 años, nos quedaría por delante el 67% de nuestra vida laboral. 67% es más tiempo de trabajo por delante del que ya hemos trabajado, para que tengamos conciencia. Es una media, pero es importante. Las personas que tengáis 50 o 60 nos quedaría, os quedaría por delante el 50% de vuestra vida laboral. Y así iríamos subiendo. Si hay alguien más joven en la sala, que eche sus propios cálculos, porque le quedan muchísimos. Esto lo primero, tomar conciencia de que nuestras vidas profesionales van a ser más largas, al igual que nuestras vidas físicas. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿en qué momento me encuentro yo profesionalmente? A partir de ahí, ¿qué me gustaría que me pasara en los próximos años? ¿Estoy haciendo una correcta planificación de mi nueva longevidad? Que no de vejez, sino de mi nueva longevidad. ¿Qué competencias necesito para mejorar mi empleabilidad? ¿Tengo competencias y capacidades suficientes para buscarme la vida? ¿Alternativas distintas a las que quizá esté desarrollando ahora? Esas son las preguntas que yo haría. Simplemente voy a reflexionar. Y a partir de ahí, empezar a tirar del hilo y leerse Silvers, por supuesto. Y Linda Grayton también. Bueno, yo creo que es un tema fundamental que a nosotros nos interesa muchísimo. Te agradecemos mucho que ya estáis aquí con nosotros. Me gustaría despedirte con un fuertísimo aplauso. Gracias. Muchas gracias.